¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, los saluda su amigo Francisco de Codemundo y hoy en este video vamos a terminar el ejercicio que empezamos en el video anterior y pues bien, lo único que nos falta es escribir y explicar lo que sería nuestro código Javascript para obtener este resultado, vean, este efecto tan bonito en las tarjetas en la clase pasada o en el video anterior, creamos todo esto ya hicimos las clases, ya creamos todo el CSS y expliqué también la estructura de nuestro HTML ahorita lo único que nos vamos a centrar es explicar el código Javascript y pues este, y terminar nuestro ejercicio, obviamente, hacer lo que funcione vean que yo aquí estoy trabajando en mi local, obviamente pero yo aquí también tengo este mismo ejercicio, pero lo tengo subido en GitHub lo voy a tener aquí a la mano, por si necesitamos explicar algo cuando yo ya haya borrado este código Javascript entonces aquí lo voy a tener a la mano pero en el que vamos a estar trabajando, pues es en este, en el local entonces vamos a pensar y lo primero que vamos a hacer, pues es eliminar todo el código Javascript para irlo escribiendo juntos entonces voy a seleccionarlo todo y lo vamos a eliminar ahora si guardo, vean que esto ya no funciona ya no se ve el efecto, porque el efecto lo hacemos con Javascript ¿sale? entonces también les comento que vamos a trabajar programación orientada a objetos en Javascript pues porque ya no los permite y hay que empezar a orientarse por ese lado ¿sale? entonces vamos a empezar a crear la clase lo hacemos con la palabra reservada class y agregamos lo que sería el nombre de la clase, en este caso le puse animated cart o tarjeta animada ahora, yo voy a escribir todos los métodos y les voy a explicar la funcionalidad después, bueno, vamos a escribir la estructura el cascarón de todos los métodos o también se le conoce como la firma de los métodos y después vamos a regresar a completarlos a escribir el contenido o la funcionalidad de esos métodos ¿sale? para que lo vamos a hacer de esa manera para que ustedes ya vean que métodos vamos a estar construyendo para que se nos haga un poco más fácil entender o visualizar como va a funcionar esto entonces el primer método que vamos a crear es el método constructor este método constructor va a recibir un parámetro que va a ser la configuración y este parámetro va a ser un objeto entonces le ponemos config y lo dejamos hasta ahí les comento que el método constructor es el primer método que se ejecuta en toda clase o en todo objeto entonces este método va a ser el primerito que se va a ejecutar de todos los que vamos a tener aquí ahora el siguiente método va a ser el método para agregar los escuchadores de eventos ¿qué eventos? pues el evento cuando el mouse va a entrar sobre la tarjeta o cuando el mouse va a salir sobre la tarjeta esos eventos los vamos a escuchar o los vamos a registrar en el siguiente método vamos a poner add listener no va a recibir ningún parámetro y nos va a servir para lo que les acabo de decir para agregar los escuchadores de eventos el siguiente método va a ser el método que nos va a ayudar o nos va a servir para ejecutar la animación entonces le vamos a poner room animation va a recibir dos parámetros va a recibir el elemento y va a recibir el evento el siguiente método nos va a servir para para decirnos de qué lado entró el mouse o de qué lado salió el mouse únicamente para eso entonces le vamos a poner o lo vamos a nombrar como find site encontrar lado sale únicamente para eso y va a recibir tres parámetros va a recibir la tarjeta va a recibir la coordenada x del evento entonces le vamos a poner mouse x y va a recibir y va a recibir también la coordenada y del evento entonces le vamos a poner mouse y únicamente esos tres parámetros y como les digo nos va a servir para para decirnos de qué lado entró o de qué lado salió el mouse únicamente para eso y eso serían nuestros tres métodos y nuestro constructor entonces ahorita lo que en lo que nos vamos a enfocar es en crear el código para que estos métodos funcionen y podamos obtener el resultado final sale ahora hay algo que nos falta para poder utilizar esta esta clase es crear la instancia o crear el objeto para esta clase entonces una instancia se crea con la palabra reservada new o con el operador new seguido del nombre de la clase así se agregan los paréntesis para llamar al constructor con esto vean que es similar a la llamada a una función pero aquí con esto nosotros estamos llamando al constructor a este método a este método constructor entonces como este constructor recibe un parámetro entonces aquí nos falta agregar ese parámetro aquí vamos a ponerle bueno esto si se dieron cuenta ya es un objeto vean es un objeto entonces aquí le vamos a poner una propiedad que se va a llamar cart y va a llevar como valor el nombre de la clase de cada una de estas tarjetas entonces ponemos cart porque cada una de estas tarjetas tiene la clase cart cierto entonces con eso ya está ahora para comprobar de que esto ya está funcionando que aquí realmente se está llamando al constructor vamos a crear un lock aquí y vamos a imprimir la configuración a ver que 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 es lo que está recibiendo entonces vamos aquí en el navegador f12 para los que están en windows y se abre lo que es nuestra consola y vean que aquí está el objeto vean que aquí está la propiedad cart y con valor punto cart que sería nuestra clase para cada una de las tarjetas el punto pues recuerden que es el selector entonces vemos que ya está funcionando ya está llegando hasta esta parte entonces ahora sí hay que escribir el siguiente código vamos a crear una propiedad llamada cart y vamos a almacenar en esta propiedad todas las tarjetas que tenemos aquí todas estas entonces cómo le hacemos para seleccionar todas esas tarjetas que están en el DOM vamos a ocupar el document punto y dependiendo aquí dependiendo de lo que ustedes vayan a seleccionar el método va a variar en este caso yo voy a utilizar el método query selector alt y recuerden que aquí ya viene un selector entonces únicamente lo pasamos aquí config punto cart y ya lo tenemos estamos seleccionando a todas las tarjetas utilizando el selector que que viene en la configuración que es selector este lo vamos a seleccionar mediante su clase y ya tenemos seleccionadas todas las tarjetas vamos a hacer un log para que ustedes vean que si es cierto todas las tarjetas están almacenadas en esta propiedad guardamos f12 y vean aquí tenemos una lista de nodos y son todas las tarjetas vean dip con la clase card y aquí están entonces ya los tenemos y vean que aquí nos dice longitud 8 y pues realmente son 8 tarjetas entonces si son estas sale ya las tenemos entonces cada vez que queramos utilizar las tarjetas vamos a acceder a esta propiedad porque pues esta propiedad las tiene ahora lo que sigue es agregar los escuchadores de eventos eso lo vamos a hacer con este método entonces hay que utilizarlo entonces hacemos this punto add listeners llamamos a ese método y ahora lo que sigue es programar lo que va a llevar ese método entonces como dijimos que le vamos a agregar el escuchador de eventos a cada una de estas tarjetas ahora yo les pregunto donde están esas tarjetas pues están aquí cierto porque ya las seleccionamos entonces y como esto como les mostré hace rato en la consola es una lista de nodos entonces si es una lista vamos a acceder con un de recorrer los perdón entonces aquí vamos a poner un callback que va a ser un arrow function no se olviden por favor de poner los puntos y coman esto hace mucho más fácil su código mucho más legible más fácil de entender y aún si ustedes apenas están empezando con la programación tomar ese hábito de agregar el punto y coma les va a facilitar mucho al aprender otros lenguajes entonces yo si les recomiendo utilizar el punto y coma aunque en javascript es opcional entonces aquí como esto son las tarjetas las tarjetas en plural entonces aquí vamos a recibir solo una aquí le ponemos cart aquí vamos a recibir cada una de estas tarjetas entonces aquí ya le podemos agregar el escuchador de eventos para cada una de estas tarjetas entonces vamos a hacer lo siguiente car punto add event listener y que evento vamos a escuchar el primero va a ser cuando el mouse va a entrar y ese evento se llama mouse enter aquí vamos a poner el callback que va a ser igual una arrow function así y aquí vamos a recibir lo que sería el evento entonces este sería para cuando el mouse va a entrar aquí se va a realizar esa acción ahora también necesitamos otro cuando el mouse va a salir entonces copiamos esto lo ponemos por aquí y ese evento se llama mouse leave ahora ya tenemos los dos eventos este cuando el mouse va a salir de la tarjeta y este cuando el mouse va a entrar a la tarjeta vamos a comprobar a ver si está funcionando entonces vamos a crear un lock aquí vamos a poner entró la rata y aquí abajo vamos a poner salió la rata guardamos nos tenemos aquí al navegador F12 pasamos esto por acá ahora vamos a ver si es cierto vamos a meter el mouse sobre la tarjeta vean entró la rata vamos a salir salió la rata entonces vean que ya están funcionando los dos eventos cuando el mouse entra sobre la tarjeta y cuando el mouse sale vamos a hacerlo otra vez entró la rata salió la rata bien vamos bien hasta aquí vemos que está funcionando vamos a quitar esto y ahora dentro de de este de este callback vamos a llamar bueno este callback esto de aquí vamos a llamar a run animation porque aquí ya se va a ejecutar la animación vamos a poner this run animation y le vamos a pasar el elemento que 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 pues la 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 tarjeta pero no se la vamos a pasar así directo como aquí ustedes podrán decir vamos a pasarle aquí el cart no no se lo vamos a pasar así lo vamos a hacer de esta manera vean e punto target y el evento pues es el evento que estamos recibiendo aquí porque recuerden que en run animation reciben dos parámetros que sería el elemento y el evento entonces el elemento es el elemento en el que se disparó el evento en este caso lo obtenemos de esta manera con punto target vamos a hacer vamos a ver a ver si está funcionando esto vamos a imprimir el elemento vamos a ver si es cierto que punto target nos regresa en este caso a la tarjeta entonces vamos a imprimir lo aquí vean que lo vamos a hacer aquí en run también poner esto de aquí así para que ya al rato nos enfoquemos en este método entonces guardamos y vamos a al navegador f12 ustedes ya saben vamos a meter el mouse sobre la tarjeta y vean si se dan cuenta en la consola ahí estamos viendo el dip con la clase card entonces ese punto target realmente si nos regresa el elemento en el que se disparó el evento si se dan cuenta ahora vamos a salir y vean que también ahí está funcionando ya tenemos el elemento en el que se dispara el evento y pues ya podemos trabajar en este método ahora en este método en run animation de este elemento nos debemos asegurar que realmente sea una tarjeta como identificamos que realmente sea una tarjeta yo lo hice mediante la clase yo le pregunté a este elemento tienes la clase card si si pues eres una tarjeta si no pues no eres una tarjeta entonces como lo hacemos en programación como lo hacemos como hacemos eso preguntarle a un elemento si tiene una clase o si no la tiene lo hacemos de la siguiente manera vean element punto class list punto contains y aquí va la clase que nosotros vamos a preguntar si ese elemento la tiene en este caso vamos a preguntar si ese elemento tiene la clase cart y este método nos va a regresar un valor booleano por ejemplo true si es que este elemento contiene esta clase y un false si este elemento no la contiene entonces como nos regresa algo lo vamos a almacenar y le vamos a poner is cart vamos a almacenar en esta variable llamada is cart entonces aquí abajo vamos a preguntar si es una tarjeta se lo ponemos aquí vean que hasta el nombre de las variables nosotros debemos de nombrarlas bien en este caso como vamos a almacenar valores booleanos yo lo estoy almacenando en esta variable con este nombre vean is cart es como una pregunta cierto porque va a almacenar valores booleanos simplemente esta variable nos va a regresar o va a almacenar true o false entonces aquí yo ya puedo preguntar scart si 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 esta variable contiene el valor de true pues vamos a ejecutar algo si no pues no hacemos nada porque pues no es una tarjeta no le podemos agregar el efecto ahora vamos bien hasta aquí o bueno vamos a comprobar a ver si realmente vamos bien entonces aquí vamos a hacer un log de el valor de esto guardamos vamos aquí vean ahí está el true true entonces vemos que ya está funcionando hasta este punto guardamos y ahora sí ahora que es lo que sigue pues vamos a seleccionar lo que es el layer la capa entonces vamos a crear una variable vamos poner cart layer y como la seleccionamos si está en el DOM pues utilizando lo que es el document punto query selector y el selector para el layer recuerden que es punto cart layer si se dan cuenta esto también podría entrar en la parte de la configuración pero decidí no meterlo porque lo vamos a hacer bueno no meterlo por ahora pero lo vamos a refactor izar al final para que ustedes vean que después de escribir el código nosotros nos podemos dar cuenta de algunas cosas que podemos optimizar sale entonces quiero que vayan aprendiendo también eso de que no siempre el código va a quedar a la primera mientras lo vayamos escribiendo nosotros nos podemos ir dando cuenta de lo que podemos mejorar en una siguiente versión entonces eso es súper importante como nosotros como desarrolladores irnos dando cuenta de lo que podemos mejorar en las siguientes versiones de nuestro código no siempre va a quedar para siempre como lo escribamos la primera vez la idea es irlo mejorando entonces por ahora lo vamos a dejar así hasta este punto ya tenemos seleccionado el layer ¿cuál va a ser el layer? esto que ustedes ven aquí esto que esta capa este opaca que ven aquí el efecto vean esto que que está aquí eso es el layer y con esto ya lo tenemos seleccionado ya está en esta variable car layer ahora lo que necesitamos es saber de qué lado entró o de qué lado salió el mouse ¿cierto? entonces vamos aquí a crear una variable que se llame side lado y recuerden que ya tenemos método que nos va a decir eso entonces únicamente hay que llamarlo this.fin side pero este método recibe tres parámetros el primero es la tarjeta el segundo es la posición x y la posición y del evento entonces el primero pues ya lo tenemos fácil es este el elemento se lo pasamos y el siguiente es el x y es el y del evento pero el event tiene una propiedad x y también tiene una propiedad y entonces tampoco la tenemos difícil ya lo tenemos ahora ya hicimos esta llamada ahora hay que concentrarnos o centrarnos en crear el código para esta función que nos regrese el lado en el que entró o en el que salió el mouse sobre la sobre la tarjeta o en la tarjeta entonces vamos a hacer un log hasta aquí hasta el find site a ver si está llegando todo vamos a imprimir el cart vamos a imprimir el mouse x y vamos a imprimir el mouse y guardamos f12 vean ya estamos recibiendo lo que sería la tarjeta la posición x y la posición y del mouse cuando entró sobre la tarjeta entonces ya está llegando hasta aquí correctamente entonces hay que centrarnos en crear esa función o el código para esa función entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una variable donde vamos a almacenar información de la tarjeta le voy a poner cart bounding porque vamos a almacenar los límites o bueno vamos a vamos a llamar un método que se llama get bounding client rec entonces lo vamos a almacenar en esta variable entonces decimos cart punto get bounding client client rec este método nos va a regresar información sobre dónde está posicionada nuestra tarjeta con respecto al viewport recuerden que el viewport es únicamente lo que está visible entonces nos va a dar información sobre el posicionamiento de la tarjeta y también nos va a dar el el ancho el alto de la tarjeta pero nosotros únicamente vamos a utilizar la información de dónde está posicionada entonces ya lo guardamos aquí vamos a hacer un log para que ustedes vean qué es lo que contiene guardamos y vean que tengo un error pero es porque aquí me he equivocado en el nombre de la función dice client rec debe ser client rec entonces no pasa nada lo corregimos y agregamos la e client rec guardamos y ahora sí ya debería estar funcionando vean ahí está nos regresa un objeto de tipo dom rec y si se dan cuenta aquí nos está dando la coordenada del borde inferior nos está dando la altura nos está dando la coordenada del borde izquierdo del borde derecho del borde de arriba la altura el ancho perdón el ancho el la coordenada x la coordenada y entonces con esto tenemos información acerca del posicionamiento de la tarjeta entonces esto nos va a servir mucho y ahora ya lo tenemos almacenado aquí en esta variable ahora lo que voy a hacer es separar cada uno de esos datos en sus variables correspondientes entonces voy a crear un par de variables bueno van a ser cuatro variables una para cada borde donde vamos a almacenar la información de los bordes de la tarjeta vamos a hacer lo siguiente vamos a poner el left et el es de elemento de element left pues es el izquierdo et pues es el borde borde izquierdo y recuerden que eso ya lo tenemos aquí entonces hacemos car bounding punto left y ya lo tenemos como es propiedad no necesito poner los paréntesis sale cuando es propiedad únicamente paréntesis para métodos y esto lo voy a hacer para cada uno de los bordes entonces lo voy a hacer rápido para que este para ganar un poco de tiempo bien vean que ya he creado una variable para cada borde y lo tenemos aquí como son cuatro bordes pues tenemos cuatro variables ahora lo que sigue es lo siguiente bueno antes de que hagamos ya el código fuerte para identificar de qué lado entró o de qué lado salió el mouse quiero que vean lo siguiente vamos a hacer un log donde vamos a imprimir esto las coordenadas x y y del evento ahora también vamos a mandar a consola estas variables bien ya lo tenemos vean que estoy mandando a consola la posición x en la posición y del evento y también estoy mandando las las posiciones de los bordes de la tarjeta estoy concatenando por ejemplo left para el borde izquierdo y así para cada uno de los bordes es únicamente eso y lo estoy mandando a consola para que veamos si hay alguna relación entonces guardamos vamos aquí f12 y ahora vamos a meter el mouse en una tarjeta ahí está ahora aquí es importante que ustedes vean algo si nosotros hacemos el plano cartesiano nos podemos dar cuenta de que el top y el bottom están en el eje y cierto y el left y el derecho o el izquierdo y el derecho están en el eje x cierto entonces en base a eso nosotros podemos ver si hay alguna relación con los números que tenemos aquí en consola vamos a limpiar esta consola y vamos a ejecutarlo de nuevo vean vamos a meter el mouse por la parte de arriba ahí está ahora quiero que vean que con los números que salieron en en la consola si ustedes encuentran alguna relación en base a lo que acabamos de ver del plano cartesiano entonces revisen si el top y el bottom tienen alguna relación con y porque recuerden que les dije que top y bottom están en el en el eje y y si left y right están en el tienen alguna relación con con x porque están en el eje x a ver revisen encontraron alguna alguna relación estoy seguro que si el top es exactamente igual con el y cierto y los demás pues están muy alejados no no hay ninguna relación entonces por ahí más o menos ya le vamos a ir entrando a la solución ahora si salimos vamos a salir por la parte de derecha a ver ahí está ya salimos ahora busquen si hay alguna relación entre los números que salieron lo mismo left izquierdo y derecho con x arriba y abajo con y a ver si hay alguna relación y vemos que el borde derecho coincide con x y recuerden recuerdan que el mouse acaba de salir por el lado derecho entonces si se dan cuenta como como que ahí ya vamos encontrando alguna relación para darle solución a este problema vamos a ahora entrar a la tarjeta de la chica y lo vamos a hacer por el lado izquierdo ahí está ahora de entrada vemos rápidamente que left y x es exactamente el mismo entonces que podemos hacer ahí para darle solución vayamos al código y solucionemos esto que les parece vamos a cerrar esto en base a lo que ya vimos ahora vamos a quitar esto y les voy a decir la solución que yo encontré para esto la solución que yo encontré para esto y estoy seguro que también ustedes ya se dieron cuenta es hacer o sacar la diferencia entre entre los valores de x y que recibimos en la función que serían prácticamente del evento y los bordes de la tarjeta entonces vamos a crear cuatro variables que guarden lo que sería la diferencia entre estos valores vamos a hacerlo yo la voy a llamar div top et and mouse y recuerden que el top bueno el borde de arriba está en el eje y entonces lo tenemos que sacar la diferencia con la coordenada y y vamos a hacer lo siguiente como aquí ya los tenemos entonces hacemos esto menos y esto va a ser para los cuatro bordes entonces únicamente voy a voy a cambiar los los nombres pero la lógica es exactamente igual entonces lo voy a hacer un poco más rápido bien ya lo tenemos vean que mis variables se llaman diferencia entre el borde derecho y el mouse x y así también para el izquierdo para el botón y para el top vean que el top y el botón lo estamos comparando o lo estamos sacando la diferencia con el mouse y el el borde izquierdo y el borde derecho lo estamos sacando la diferencia con el mouse x entonces eso es súper importante y ahora vamos a mandar a consola a ver que nos dicen esas diferencias bien ya los tenemos ya tenemos el console lock y le he puesto también un texto que es por ejemplo top and y botón and y bueno y pero para no tener dos y griegas pues este en este caso he puesto en inglés and igual aquí el izquierdo y el x el derecho y el x sale entonces vamos a ver que nos dicen estos números o si nos dicen algo o no nos dicen nada se guardamos vamos a meter el mouse por aquí arriba y vean que el top y el y nos da un menos 3 el bottom y el y nos da un 327 el left y el x nos da un menos 172 y el derecho y el x nos da un 111 vemos que el el número más pequeño es el número o nos está diciendo de qué lado entró el mouse cierto vamos a comprobarlo con otro vamos a salir por la parte de la parte izquierda bueno aquí ya ya me ganó el mouse lo vamos a hacer otra vez entramos por la parte de arriba y salimos por la parte izquierda ahí está entonces analicemos los números el top y nos dio menos 203 el bottom y el y nos da un 127 el f nos da el f y el x nos da 1.5 y el derecho y el x nos da un 285 vean que otra vez el del lado por el que salimos es el número más pequeño en este caso salimos por el lado izquierdo y ese número es 1.5 vamos a hacer un último vamos a entrar por el lado derecho ahí está ahora el top y el y 208 el bottom y el y nos da un 122 el f y el x nos da un 283 y el derecho nos da un punto 5 cierto entonces aquí ya tenemos la solución amigos la diferencia más pequeña nos está diciendo de qué lado salió o entró el mouse entonces ya tenemos el problema en un 85% más o menos resuelto y pues hay que hay que terminarlo vamos a quitar esto y algo importante si se dieron cuenta nos están saliendo números negativos entonces yo para para que no salgan esos números negativos hay que convertirlos a absoluto afortunadamente tenemos el objeto match de matemáticas y tiene un método abs para convertir valores a absoluto entonces vamos a utilizarlo para que siempre nuestros valores sean positivos sale ahora lo siguiente es identificar la diferencia más pequeña y podemos programar un pequeño algoritmo para hacer eso pero afortunadamente igual el objeto mat tiene una función llamada min donde nosotros le pasamos una serie de valores y nos va a regresar el valor más pequeño entonces vamos a utilizarlo para no programar nuestro propio algoritmo porque de esa manera nosotros también evitamos errores es bueno utilizar las funciones que ya trae el lenguaje o las herramientas que ya trae el lenguaje sale entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una variable min donde se va a almacenar el valor mínimo llamamos el objeto mat y aquí le ponemos min y aquí le vamos a pasar estas diferencias porque queremos encontrar el valor más pequeño de todas las diferencias cierto entonces se las pasamos aquí ahí está ya le he pasado como parámetro a esta función todas las diferencias vean y esta función nos va a regresar el valor mínimo guardamos y ahora ya tenemos el valor mínimo pero ahora ese valor mínimo así como está no sabemos exactamente a quién pertenece tenemos que hacer una serie de condiciones para identificar si este valor mínimo es por ejemplo es esta diferencia o es esta diferencia o es esta o esta para ello yo voy a utilizar un switch lo podemos hacer con un el save y estar comparando pero para variar un poco vamos a utilizar un switch porque también se acomoda mucho mejor entonces aquí vamos a pasar el min o el valor mínimo y aquí vamos a hacer nuestros casos aquí vamos a poner estas diferencias si es que el mínimo coincide con esto quiere decir que que es el mínimo ha sido en la parte superior entonces aquí retornamos la palabra top como diciendo el mouse entró o salió por la parte de arriba y lo mismo vamos a hacer para los demás casos entonces prácticamente hay que copiar esto bien ya lo tenemos vean que ya tenemos para el la parte de arriba si el mínimo coincide con la con el de abajo retornamos bottom si coincide con el con la diferencia de izquierda y la posición x del mouse retornamos left y por último retornamos derecho si es que coincide con la diferencia entre la parte el borde derecho y el mouse x entonces ya ya tenemos solucionada esta parte no sé si si entendieron más o menos la lógica que seguí para solucionarlo si tienen alguna duda este recuerden dejarlo en los comentarios ahí yo trataré de de resolver su duda sale entonces ahora ya hemos terminado esta función ya tenemos o ya sabemos de qué lado entró o de qué lado salió el mouse entonces aquí este esta esta variable ya debe tener ese valor entonces vamos a imprimirlo a ver si es cierto guardamos ahora vamos a meter el mouse por la parte de arriba ahí está me está diciendo top quiere decir que el mouse entró por la parte de arriba ahora vamos a salir por la parte derecha ahí está vean me está diciendo derecho porque está saliendo por la parte derecha ahora vamos a entrar por la parte izquierda ahí está left porque estamos entrando por la parte izquierda ahora vamos a salir por la parte de abajo ahí está bottom si dan cuenta ya lo tenemos ya tenemos solucionado ese problema de saber de qué lado entró o de qué lado salió el mouse ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una variable que se va a llamar class name esta variable o a esta variable le vamos a agregar el nombre de la clase del efecto que vamos a agregar aquí porque recuerden que aquí en nuestro código css tenemos estas clases entonces este valor por ejemplo enter top lo vamos a agregar aquí o sea le vamos a agregar como valor a esta variable y cada una de estas enter bottom enter left leave bottom leave left todos estos nombres se los vamos a agregar como valor a esta variable pero para ello aquí debemos de saber qué valor tiene esta variable entonces vamos a hacer otro switch aquí le vamos a pasar el lado site y aquí vamos a preguntar si el lado stop y esto lo vamos a hacer para cada uno de los de los lados pero aquí también tenemos que saber de qué tipo es el evento si el evento fue de tipo enter o fue de tipo leave cierto porque tenemos dos tipos aquí está vean este tipo y este tipo entonces tenemos que saber de qué tipo es para en base a eso asignar una de estas clases por ejemplo si el evento fue de tipo enter y el lado stop entonces tenemos que agregar esta clase pero si el evento fue de tipo enter y el lado es por ejemplo left entonces tenemos que agregar esta ahora si el evento fue de tipo leave y el lado es bottom entonces tenemos que agregar esta se recuerden entonces vean que tenemos que hacer una serie de validaciones pero la solución ya está hecha entonces vamos a hacer lo siguiente class name que es la variable que hemos definido aquí arriba va a ser igual a event punto type esta propiedad nos regresa el tipo que del evento en este caso van a ser estos dos tipos enter o mouse leave entonces vamos a decir event punto type es igual a mouse enter si sí entonces vamos a vamos a saber que pues el el mouse ha entrado en la tarjeta si no vamos a saber que el mouse ha salido de la tarjeta entonces vean lo que vamos a hacer aquí únicamente vamos a retornar enter si es que el mouse es de tipo enter si no vamos a retornar leave ahora aquí vamos a concatenar como aquí estamos o ya sabemos que es top porque entró en esta en este caso entonces aquí ponemos top así y de esta manera ya hemos construido el nombre de la clase si se pueden dar cuenta o para que se entienda esto mejor vamos a meter esto dentro de de paréntesis dependiendo del tipo nos va nos va a regresar esto o esto si es de tipo enter nos va a regresar esto y se va a concatenar con top entonces vamos a a obtener como valor enter top y recuerden que enter top es una clase que tenemos aquí arriba aquí está vean enter top ahora si no es de este tipo si no es mouse enter nos va a regresar leave concatenado con esto nos va a regresar leave top y recuerden que leave top también es una clase entonces de esa forma ya obtenemos el nombre de las clases que vamos a agregar a las tarjetas para que se ejecute la animación ahora esto lo tenemos que agregar o lo tenemos que hacer para todos los lados en este caso apenas fue para el lado top o para el lado superior para el borde superior ahora vamos a hacerlo para los demás bordes y ya lo tenemos ya lo tenemos amigos vean para el top es el que ya hicimos el primero ahora para bottom vean que aquí también hemos cambiado a bottom para left aquí también cambiamos left y esto sigue siendo igual igual que esto igual que esto es lo mismo para el derecho también aquí pusimos derecho y ya lo tenemos entonces podemos este ir combinando esto y ya obtenemos los nombres de las clases que tenemos aquí todos estos nombres que hemos creado previamente ahora aquí vamos a imprimir vamos a mandar a consola el class class name para ver que es lo que nos va a regresar todo esto que acabamos de hacer guardamos vamos aquí al navegador ahora vamos a entrar por la parte de arriba enter top ese es el nombre de la clase que le vamos a agregar a la tarjeta al que entró el mouse ahora vamos a salir por igual por la parte de arriba lift top se dan cuenta ahora vamos a entrar por la parte izquierda enter left lift left ahora vamos a entrar por la parte de abajo enter bottom vamos a salir por la parte de abajo ahí está ahora vamos a entrar por la parte derecha vamos a entrar por la parte derecha enter right leave right ahí está vean ya tenemos los cuatro lados entonces eso que venga en consola es el nombre de las clases que le vamos a agregar a la tarjeta y recuerden que esos nombres de clases ya existen entonces lo único que hay que hacer es agregarlo y ya vamos a terminar nuestro ejercicio ahora la pregunta es a quien le vamos a agregar esa clase esto a quien se lo vamos a agregar a ver piensen pues al cart layer entonces aquí vamos a hacer lo siguiente cart layer punto class list punto add y agregamos el valor del class name guardamos y listo ya casi hemos terminado vamos a ver si es cierto venimos por acá ahí está vean ahí está entra el mouse y que pasó sale el mouse y que pasó sale por la izquierda por la derecha y vean que es lo que está pasando ya no pasa nada se dan cuenta solo funcionó para una para unos cuantos casos ahora vamos a inspeccionar que es lo que que hay aquí para solucionar este problema nos venimos a layer y vean que layer tiene todas las clases tiene enter top leave left enter left leave top leave right enter right left leave bottom enter bottom es por eso que ya ya no funcionó porque ya tiene todas las clases entonces cuál sería la solución antes de agregar la nueva clase hay que borrar todas todas las clases cierto se hicieron cuenta de eso o ya entendieron la solución entonces cuando ven un problema no se asusten hay que buscar a ver hay que hay que debugear a ver qué es lo que qué es lo que está pasando en este caso nos hemos dado cuenta de que a este card layer antes de agregar la nueva clase hay que borrar o hay que asegurarnos de que no tenga clases anteriores y la forma fácil es así vean class list punto remove y aquí separado por comas le vamos a pasar todas estas clases todas estas enter top enter bottom enter leave y todas estas hasta aquí hasta esta última entonces lo voy a agregar y se los enseño cómo quedó ¿sale? para ganar un poco de tiempo bien ya lo tenemos vean que aquí en el método remove he agregado todas las clases entonces le decimos card layer accede a bueno accedemos a la lista de clases y removemos o quitamos todas estas clases y después con esto nos aseguramos de que este card layer no va a tener ninguna de estas clases de que nos dan el efecto y aquí agregamos la nueva clase y listo ya lo tenemos guardamos a ver la parte de arriba salimos la parte de arriba salimos entramos salimos entramos salimos entramos salimos entramos por abajo salimos la parte derecha ahí está vean se están dando cuenta de algo que vean paso el el mouse sobre las otras tarjetas y únicamente funciona el efecto para la primera tarjeta ¿saben por qué? ¿por qué está pasando eso? porque aquí el el card layer lo estamos seleccionando del document eso no debería ser así eso debería ser a partir del element del card porque el layer se debe de cambiar para el card actual para el para la tarjeta actual ¿cierto? entonces aquí hay que cambiar esto vean estaba así document y es por eso que siempre agarraba la primera tarjeta entonces aquí no es document aquí es element así ¿sale? con esto lo solucionamos guardamos y ahora sí ya ahora sí debería de funcionar vamos a probar para Juan para María para Guadalupe para José y vean ya está funcionando y hemos terminado nuestro ejercicio pero si se dan cuenta hay algunas partes que podemos mejorar por ejemplo todo todos estos nombres de clases nos podemos agregar en la configuración ¿cierto? y esto se dan cuenta es repetitivo aquí está otra vez aquí está otra vez cuando hay código repetitivo lo mejor es aislarlo a una función ¿por qué? por ejemplo si yo aquí en vez de mouse enter yo lo quiero cambiar a mouse leave esto lo tengo que cambiar para cada una de estas partes y en cambio si estos tuvieran una función únicamente lo cambio una vez y va a funcionar para las demás entonces esta es una de las ventajas de hacerlo en función entonces vamos a hacerlo ¿qué les parece? para que esto quede al 100 entonces aquí vamos a hacer una función que se llame get prefix y va a recibir el tipo de evento entonces aquí vamos a poner event type y aquí únicamente vamos a poner esto pero esto va a ser un return así y listo ahora únicamente hay que llamar esta función y ya y vean que hasta va a quedar más limpio nuestro código así de esta manera ¿sale? entonces reemplazamos esto que está aquí por lo que acabamos de hacer y ya está vean hasta ha quedado más bonito nuestro código más claro get prefix se manda a llamar esta función y esta función retorna lo que teníamos anteriormente aquí y esto debería seguir funcionando vean ahí está funcionando perfectamente pero nuestro código ha quedado mejor ahora vamos a mejorar esta parte esto también lo vamos a meter en la configuración bueno hasta aquí ya hemos terminado ya hemos terminado nuestro ejercicio si ustedes quieren ver cómo mejoramos el código pues este se pueden quedar otros otros minutos y si no pues ya vean que el ejercicio ya quedó hasta aquí ya está perfectamente de todos modos este código lo voy a subir al repositorio de este proyecto y pues ahí ya pueden ver cómo quedó la versión final ¿sale? entonces voy a quitar esto voy a quitar esto y lo voy a poner aquí entonces vamos a crear otra propiedad llamada layer layer así y le vamos a poner como valor esto también vamos a crear una propiedad animation que va a tener las clases de de las animaciones en este caso va a ser un arreglo y ¿qué clases van a ser? pues estas que tenemos aquí entonces prácticamente nos copiamos esto lo quitamos de aquí y lo pegamos aquí ¿sale? y prácticamente quedaría de esta forma ahora ya estamos pasando a la configuración ahora aquí vamos a hacer lo siguiente dis.config va a ser igual a a esto a config creamos una propiedad config y lo guardamos aquí esto lo vamos a hacer antes ahí está guardamos y ahora aquí donde vamos a ocupar el selector hacemos lo siguiente dis.layer y listo recuerden que el layer trae este selector ahora aquí abajo lo que tenemos que hacer es recorrer este arreglo este arreglo que tenemos aquí entonces vamos a hacer un un for un for each dis.animation punto for each y aquí vamos a recibir cada una de las clases class name y aquí al layer removemos esta clase así y esto debería de funcionar exactamente igual a como lo teníamos anteriormente vamos a probar vean que ahorita no funciona vamos a revisar que es lo que está pasando y vean que tenemos un error y nos está diciendo que no puede leer la propiedad for each de un undefined vamos a ver que está pasando y vean que aquí he dicho dis.animation pero esta propiedad no existe lo que existe es dis.config punto animation cierto entonces ahí tenía yo este error vamos a ver ahora ahora si ya debe de funcionar y vemos que otra vez no está funcionando entonces que tenemos que hacer revisar la consola a ver si hay algo y dice no puede leer la propiedad class list de un nulo class list vamos a ver que es esto ha de ser esto class list vamos a revisar donde donde obtenemos este car layer vamos a ver y efectivamente vean hice exactamente lo mismo puse dis.layer y no no existe esa propiedad pero si existe dis.config punto layer cierto ahora si guardamos y vamos a ver ahora si si ya funciona y vean ahora si ya está funcionando ya está funcionando perfectamente todo pero ahora nuestro código ya está un poco este más más configurable ahora esto de cart vean que aquí estamos pasando punto cart entonces lo ideal fuera que utilizáramos esta configuración entonces lo que voy a hacer es quitarle el selector de clase en este caso es el punto y dejarlo así únicamente el nombre pero aquí como le he quitado el punto entonces aquí yo debo de concatenar ese punto para que ya sea un selector válido y aquí en vez de utilizar cart utilizar la configuración entonces pongo dis.config punto cart y listo esto debería de seguir funcionando vean está funcionando entonces ahora sí vean que ya está mucho mejor nuestro código mucho más configurable ahora lo único que nos haría falta configurar para que esto quede al 100 sería esta parte de los sufijos que recuerden que el prefijo lo calculamos en base al tipo de evento pero ahora este sufijo vean que lo estamos poniendo aquí a código duro cierto entonces si hicimos todo esto configurable de nada nos va a servir porque pues aquí nosotros estamos metiendo en nuestro código esto entonces esto también debe de venir en la configuración entonces vamos a agregar una última propiedad entonces la vamos a nombrar sufixes de sufijos y esto va a ser un objeto aquí le vamos a poner top bottom left y derecho ahí está ahora sí hay que ponerle los valores que son estos valores iría top bottom left y right se lo ponemos aquí top bottom y ya lo tenemos ya tenemos los sufijos ahora simplemente hay que utilizarlos aquí en esta parte ¿cómo lo utilizamos? de la siguiente manera vean dis.config punto sufijos punto top porque aquí estamos en el en el borde de arriba y lo mismo va a ser para cada uno de los bordes entonces lo voy a agregar ya está ya lo he agregado vean para cada uno de los bordes ya estamos utilizando la configuración y ahora sí esto es totalmente personalizado si ustedes quieren cambiar los nombres de estas clases únicamente lo cambian aquí y el código que hemos creado aquí debería seguir funcionando vamos a ver si es cierto vean ahí está sigue funcionando perfectamente entonces hemos hecho un código totalmente configurable gracias a que aquí recibimos la configuración aquí creamos una propiedad llamada config y aquí únicamente lo utilizamos entonces ahora sí ya hemos terminado amigos nuestro ejercicio ya está 100% terminado espero que les haya gustado y nos vemos hasta un próximo ejercicio si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos si quieres seguir aprendiendo con más vídeos como este no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo de los que publicamos por si te interesa aquí te dejo otros vídeos para que sigas aprendiendo nos vemos pronto saludos